en el aspecto formal y otro en el aspecto de forma. Con respecto a lo formal solamente comentar que no corramos el riesgo de mezclar una cuestión de estilo con una cuestión conceptual. En realidad entiendo que la redacción responde a un estilo y que no es fácil el estilo, y eso lo acepto, pero la realidad tampoco lo es. La realidad tampoco es fácil. Y más allá de que nos guste o no, Carta Abierta es adjetivada como un conjunto de intelectuales, por lo cual la redacción me parece sumamente ajustada a los signantes. Con relación a los aspectos de fondo, me parece que a mí me resultó importante que alerta, destaca, reflexiona, equiparando dimensiones que aparecen distintas para el común de nosotros, como ir de Wall Street a la Panamericana o de Buitres a la guerra. Me parece un trabajo maravilloso. Con el segundo punto de lo de fondo, me parece que lo más destacable, contrariamente a lo que hubo acá varias críticas, justamente lo más destacable de la carta es que propone una consecución a las ideas y a los proyectos antes que a las personas. Este es el tiempo que entiendo tenemos que transcurrir. Seguir proyectos, seguir con una línea trazada y no a personas, que todavía no me parece el momento. Eso.